Hola amantes del Bulldog, bienvenidos a Bulldog Inglés Barcelona, este canal de YouTube que apenas está arrancando. Hoy os voy a explicar un poco sobre la apariencia del Bulldog Inglés, características, orígenes, ¿vale? Y cómo es el Bulldog Inglés antiguo y el actual. El Bulldog Inglés actualmente y desde hace muchos años es un icono de Gran Bretaña. En el Reino Unido siempre se ha utilizado el Bulldog como símbolo del país. Por eso cuando vais a Inglaterra podéis ver en multitud de sitios que el Bulldog está presente. Todos preguntaréis, ¿de dónde viene el Bulldog? Bueno, el Bulldog viene de varias razas, ¿vale? Bulldog alemán, Bulldog español y también he utilizado el cruce con perros del África y sobre todo el Alano, que es el ancestro que es más cercano al Bulldog Inglés. El Bulldog Inglés antiguamente se utilizaba para las peleas de toros, leones, osos, ¿vale? Incluso en la época romana, ¿vale? Y lo utilizaban sobre todo los carniceros, ¿de acuerdo? Que lo que hacían básicamente de hacer correr el ganado porque decían que sabía más. Bueno, eso son quizás leyendas, ¿vale? Desde entonces, pero ¿por qué se llama Bulldog? Vamos a empezar por ahí. Bull-Toro, Dog-Perro. Al final es muy fácil, Perro-Toro. Se utilizaba básicamente de entretenimiento para luchar contra toros de entonces y utilizaban varios Bulldogs que se tenían que agarrar a la piel del toro el máximo tiempo posible. Hasta que se prohibió lo que eran las peleas con toros en 1835 y ya se utilizó el perro cruzándolo con Carlino, cruzándolo con otro tipo de perros más pequeñitos para darle unas características de carácter más familiares y también unas características más pequeñas a nivel físicas, ¿vale? Porque lo que se intentaba cuando se utilizaba para perros de pelea era que tuvieran un carácter más agresivo. En el momento que prohibieron el tema de las peleas, ya se empezó a hacer cruces con Carlinos y demás para utilizar y tener un hocico más corto y que no tuviera un físico más tirando como al Boxer, por ejemplo, que es un perro más parecido a lo que era el Bulldog o lo que se llamaba entonces antiguo Bulldog inglés. Bueno, eso es de donde viene la raza. Y ahora os voy a explicar lo que son las características, pero antes ¡SUSCRIBIROS! ¡Ahora mismo suscribiros! Porque no dejéis de suscribiros, de darle a la campanita y comentar todo lo que queráis, dudas, preguntas, lo que sea. Yo os voy a responder. Y bueno, ¡vamos allá! ¿Qué características tiene el Bulldog actual? Bueno, el Bulldog actual es muy fácil. Es un perro bajito, las hembras de entre unos 20-23 kilos, los machos a partir de 25 kilos hasta los 30 y sobre todo un Bulldog tiene que estar gordito. Que pueden decir lo que sea, pero un Bulldog flaco no es un Bulldog. El Bulldog tiene que ser un perro de ófico corto, con su arruguita, es un perro con orejitas pequeñitas, ¿vale? Y sobre todo de pata corta, gordito, cuadrado, ¿vale? Y compacto. La cola del Bulldog es una de las colas que no se modifica, o sea, no ha sido cortada, no se ha modificado y no verás dos Bulldogs con la misma cola. O sea, que la cola no es operada, aunque algunos podáis pensarlo. ¿De acuerdo? Entonces... El Bulldog actualmente es un perro de compañía, el cual sirve para estar en familia con niños, con personas adultas, pueden veniros familiares, amigos a veros, que no vais a tener ningún tipo de problema de carácter. Es un perro del cual se utiliza a nivel familiar y es un perro para la gente que no podáis pasear mucho a vuestro perro. El Bulldog no es para una persona que se quiere ir a la montaña todos los días. El Bulldog es para una persona que esté trabajando todo el día, o no, pero simplemente no le apetezca pasear dos horas. El Bulldog con 10-15 minutos tiene. Lo ideal en invierno, le podéis pasear más, media hora, incluso una hora. ¿Por qué no? Porque digan que el perro es un perro que tiene problemas de salud, no quiere decir que el perro no puede hacer una vida, entre comillas, normal, ¿vale? De un paseo cortito en la época de frío y en la época de calor, sí que eso lo tenéis que tener claro. No puede ser paseado en horas de mucho calor. El problema de la salud, que habla mucha gente. ¿Por qué Bulldog tiene problemas de salud? El perro, he leído en internet de que el perro se muere con facilidad, etc. No, no es así. ¿Qué problemas tiene el perro? Bueno, el perro tiene, como tiene un morro chato y una tráquea estrecha, le cuesta respirar con facilidad, ¿vale? Como al comparar con otras razas. O sea, es una raza en la cual, el ejercicio, la que hace, rápidamente se ahoga, ¿vale? Pero se ahoga, o sea, simplemente tiene una respiración más agitada, ¿vale? Pero... No es un perro que digan, no, es que el perro no lo puedo sacar de casa porque si no se me muere, no. O sea, el Bulldog tiene una predisposición a hacer ejercicio, con lo cual vosotros tenéis que saber cuál es el límite, ¿vale? Cuando tenéis que pasearlo y cuando no. Se hace 40 grados nadie lo saca a pasear. Si es un día que hace fresquito podéis sacarlo a pasear tranquilamente, ¿vale? Pero el perro no lo puedo mover cuando hace calor. O sea, lo podéis mover, pero es que el perro tendrá que ir delante de casa o al lado de casa sin hacerle el paseo que le haríais habitualmente de 20, 15, 30 minutos, ¿de acuerdo? Entonces... Es un perro que tiene predisposición a tener golpes de calor y ¿qué es el golpe de calor? Os lo explico. El golpe de calor es algo que tiene el perro en el momento que su temperatura corporal supera los 40 grados, ¿de acuerdo? Y entonces el perro se le pone la lengua más azul, el perro empieza incluso a vomitar, a respirar con muchísima dificultad y ahí en ese momento es donde llega el golpe de calor. En otro vídeo os voy a explicar cómo tenéis que actuar con el golpe de calor. Para que podáis ver una diferencia de cómo ha evolucionado la raza, os pongo ahora una foto del bulldog antiguo como era hace años y ahora otra foto de cómo es el bulldog tan actual. Como podéis ver, ha cambiado significativamente. O sea, se ha buscado un perro que es más tipo para las competiciones de belleza o para estar en casa sin hacer ejercicios. Es un perro totalmente diferente de lo que era antiguamente. Antes de todo, lo que quería deciros es que si queréis y tenéis más preguntas sobre la raza, por favor, escribir abajo, comentarme, ¿vale? Y suscribiros, como he dicho antes, para que podáis ver los siguientes vídeos. ¿De acuerdo? Hoy no hemos tocado mucho el tema de la salud, simplemente hemos dicho qué cosas podéis hacer, qué no, pero por encima, en otro vídeo os explicaré qué tenéis que hacer, cómo actuar ante diferentes situaciones que podéis encontrar, ¿vale? Y entraremos un poquito más en materia. Pero ahora simplemente quería daros en este vídeo un poco las características principales, apariencia, ¿vale? Y tema de salud, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego, amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!